hola cómo están el día de hoy les voy a enseñar a teñir con la flor de cempasúchil que es esta que utilizamos para las ofrendas el día de muertos y también voy a preparar una receta de un atole que vi en tiktok a ver qué tal me sale para quien no lo sepa en méxico tenemos como tradición poner una ofrenda o altar a nuestros difuntos el día de muertos que es el primero y dos de noviembre en la ofrenda se ponen elementos como las fotografías de los difuntos adornos como papel picado su comida favorita pan de muerto entre otros elementos como la flor de cempasúchil que es esta flor que florece a finales de octubre y a principios de noviembre es muy común ver paisajes como este en muchas partes de méxico incluso en la ciudad una vez que se retira la ofrenda vamos a tener bastante flor así que en vez de tirarla vamos a darle un segundo uso los materiales que voy a ocupar para este ejercicio es esta madeja de lana que yo pude comprar en mercado libre también voy a utilizar la piedra de alumbre que es esta piedra que pueden encontrar en cualquier trapalería la piedra la vamos a utilizar previamente triturada como la que tengo aquí también voy a teñir manta para esto ya debe de estar previamente descrudada tengo un vídeo donde pueden ver el proceso para que lo hagan y bueno por supuesto la flor de cempasúchil de la ofrenda aquí yo ya tengo la flor cortada pero también vamos a utilizar algunas hojas para el teñido voy a empezar a crear mis madejas de lana lo haré de esta manera para que a la hora de meter al tinte no se me enrede la lana y pueda manejarlo de una forma más fácil una vez que ya tengo mi lana así con el sobrante voy a utilizarlo para amarrar de un lado y así evitar que se me deshaga lo que ya hice a la hora de que lo meta al tinte para que el tinte penetre bien en la fibra de lana lo que tengo que hacer primero es lavar la fibra y lo voy a hacer utilizando jabón roma tras el lavado podemos notar que el agua se empieza a poner café esto debido a las impurezas que tiene la lana aquí ya tengo mis madejas de lana previamente lavadas y enjuagadas estas son las madejas que yo voy a teñir como pueden ver salen algunas impurezas después del lavado como son estos piojitos que le llamamos que son estos puntitos negros lo siguiente que haré será mordentar mis fibras el mordentado es un proceso que se hace para que el color fije más a la tela o a la fibra para esto yo estoy utilizando 4 litros de agua por 4 cucharaditas cafeteras de alumbre se debe de tener en consideración cuánta tela se va a utilizar como yo no voy a teñir mucho estoy utilizando poca agua sin embargo si vas a teñir más fibra se debe de utilizar más agua y por lo tanto más alumbre aquí yo ya tenía agua caliente sin embargo no dejé que llegara a hervir solamente la dejé que estuviera muy caliente entonces después puse las cucharadas y mezclé dejé que se enfriara un poco el agua y ahora sí es momento de incorporar las fibras al mordiente puse de a poco a poco las madejas de lana y después incorporé las telas de algodón que ya tenía previamente mojadas mientras la fibra se encuentre dentro del mordiente voy a mantener en movimiento y la lana la voy a sacar después de unos 10 minutos no más porque se puede hacer fea la tela si la puedo dejar más tiempo y lo que yo hago generalmente es como tratar de desdoblar para que no se quede de un lado más mordentado que otro para eso es importante estar moviendo mientras dejé reposar decidí hacer una receta que vi de una tole de cempasochil en tiktok y bueno vamos a ver qué tal me queda para ello se necesitan los pétalos de la flor cabe mencionar que también voy a guardar semilla porque tengo la idea de plantar el siguiente año y bueno regresando al atole para la receta se pide una taza de pétalo de cempasochil previamente desinfectado y se iba a moler en dos tazas de agua y bueno ya que está molido se deja de un lado para reserva en la misma licuadora se pone una taza de leche y se ponen 150 gramos de masa aunque yo compré 200 gramos y fue lo que le puse y bueno vamos a ver cómo queda con eso y ya después se muele igual en la licuadora otros ingredientes que se van a utilizar es una rajita de canela y una rebanada de naranja después en una olla caliente se pone la última mezcla que hicimos y se le va a incorporar los ingredientes que tenemos que son la naranja una rebanadita de naranja que supuestamente es para que le dé sabor y también se le va a agregar la canela y una mitad de piloncillo grande para que le dé el sabor dulce en la licuadora donde se hizo la mezcla puse una taza de agua e incorporé después se debe de mover hasta que se disuelva el piloncillo a mí me costó mucho trabajo para que se disolviera y de hecho se me empezaron a hacer unos grumos como de masa entonces puse un poco más de agua debo de mencionar que nunca he hecho una tole así que no sé qué hice mal porque seguí la receta tal cual bueno ya después puse el líquido que habíamos mezclado de la flor con el agua para incorporar en este punto debí poner más agua ya que se empezó a hacer muy muy espeso y bueno la consistencia en el color son muy similares al vídeo que yo vi pero bueno lo voy a dejar reposando y voy a continuar con el teñido una vez que están listas mis fibras las voy a sacar del mordiente exprimiendo solamente lo siguiente que haré será calentar agua y sin que llegue a hervir voy a poner la flor también voy a poner las hojas no solamente la flor sino las hojas que tiene el cempasúchil y voy a mover bien para introducir toda la flor yo lo que hice fue dejar a fuego bajo durante 20 minutos para que la flor y la hoja soltara todo su tinte algunas personas meten directamente la fibra con la flor aunque yo he tenido malas experiencias haciendo esto ya que la tanto la flor como la hoja deja una marca sobre la fibra que se llega a ver unas veces como sucio entonces yo recomiendo colar una vez que ya tengo el tinte sin las flores voy a introducir las madejas de lana así como la tela de algodón y podrán ver inmediatamente cómo las madejas van adquiriendo el color que ha dejado la flor de cempasúchil al igual que con el mordiente es muy importante mantener en movimiento y de igual forma sacar la tela y tratar de desdoblar para que no queden dobleces y eso impida que entre correctamente el tinte no se recomienda introducir demasiada tela en el baño tintorio ya que así como van metiendo las últimas telas esta va a ir adquiriendo menos color aunque si quieren una variante más tenue pues pueden utilizarlo hasta el final yo dejé la lana y la tela aproximadamente media hora manteniendo en movimiento pasado ese tiempo lo saqué de la olla y procedía a enjuagar hasta que saliera el agua completamente transparente y así fue como me quedó mi tela con el teñido de cempasúchil como podrán ver el color amarillo mostaza quedó increíble sobre todo en esta tela que fue de las primeras que introduje las madejas de lana también obtuvieron un color hermoso y están listas para tejerse es importante mencionar que conforme se va secando la fibra ésta perderá un poco de intensidad algo también que es importante de mencionar es que no se recomienda el teñido con flores con cualquier tipo de flores ya que su color se irá más rápido en los textiles aunque bueno en este caso lo quisimos aprovechar porque teníamos el cempasúchil de sobra pues el atole me quedó súper espeso y parece vómito pero la verdad es que está bueno realmente lo que hace el cempasúchil es como pintarlo no darle tanto sabor ya que no sabe a cempasúchil pero bueno aquí estoy disfrutando con un pancito espero hayan disfrutado este vídeo adiós